Comunidad, ¿cómo se encuentran? Espero que realmente se encuentren bien. En este video vamos a hablar acerca de una leyenda de los deportes extremos. Había riders prolíficos en aquella época, conocidos por sus apodos. Los encabezaba Dennis, DMC, McCoy, Matt de Condor Hoffman por la altura que alcanzaba y Jay Mirón, llamado The Canadian Beast, la bestia canadiense por ser oriundo del norte. Podemos decir que en los años 90 fue un pilar para los deportes extremos, ya sea patines, patineta, bicicleta. Podemos decir antes de los 90, durante los 90 y después de los 90. Vamos a hablar acerca de Dave Mirra. Dave Mirra se suicidó a los 41 años, dejando atónito al mundo de los deportes extremos. Dave Mirra, el más joven de los cuatro, era apodado Miracle Boy, chico milagroso. Basado estrictamente en la forma en que enfrentaba la rampa o los recorridos, con poderosa constancia y ritmo, era inmediatamente claro que había algo especial sobre él. El jueves 4 de febrero del año 2016 encontró su cuerpo dentro de su camioneta con una herida de bala en la cabeza. Tan solo unas horas antes había puesto en Instagram una foto de él con su esposa. Decir que fue tan solo un deportista extremo nos quedaríamos realmente cortos. Dave Mirra cambió la forma en cómo se anda en la BMX actualmente. Dave Mirra es considerado como el mejor ciclista de BMX de la historia. En el año 2005 lo eligieron como el mejor deportista del mundo, esto en los premios ESPY. Pero como siempre, vayamos al pasado. David Michael Mirra nació en Nueva York el 4 de abril de 1974. Se graduó de la Universidad Politécnica del Estado de California y en los años 90 se mudó con su hermano a Greenville, en Carolina del Norte. El hermano de Dave Mirra se llama Tim. Tim en ese entonces tenía un amigo llamado Ryan Nyquist, quien en el futuro se convertiría en un profesional de BMX, al igual que Dave Mirra. Dave Mirra y Ryan Nyquist se hicieron amigos rápidamente. Cuando estaban en la casa de su hermano, construyeron rampas y empezaron a andar en BMX. Greenville, que es el lugar donde estaban viviendo con el hermano Tim, es ahora el hogar de más de 20 ciclistas profesionales de BMX, dándole el nombre de Pro Town. Todo esto en la comunidad BMX. Dave Mirra se hizo profesional de BMX desde el año 1992. 1992 participó en todos los X Games del año 1995 a 2008 y en todas sus participaciones obtuvo al menos una medalla. Dave tenía el récord histórico de medallas en los Juegos X o mejor conocidos como los X Games, con un total de 24 medallas. También Dave Mirra fue la primera persona en realizar un doble backflip, esto en el año 2000. Dave Mirra tenía su firma de tenis, su compañía de BMX llamada Mirraco. Él también contaba con una exitosa serie de videojuegos y un show en MTV. Tras su retiro del BMX en el año 2011, Mirra se dedicó a hacer triatlones y al Rally Cross. Dave Mirra ingresó al Salón de la Fama el 11 de junio del año 2016 y fue honrado durante los X Games de Austin, Texas, esto el 4 de junio, con un evento llamado Dave Mirra BMX Park Best Trick. Cabe decir que el dueño de los X Games es ESPN. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la forma en cómo y por qué murió Dave Mirra. Dave murió a los 41 años de edad. Como ya comentamos, esto fue el 4 de febrero y se encontró su cuerpo sin vida dentro de su camioneta. Aparentemente se dio un tiro en la cabeza. Justo el día de hoy son 5 años de la muerte de Dave Mirra. La familia de Dave donó su cerebro para que se estudiara y se hicieran pruebas. En mayo del año 2016, se confirmó por la Universidad de Toronto que Dave Mirra padecía de ETC, en celopatía traumática crónica. Y como podemos ver en la imagen, veamos cómo se ve un cerebro normal y veamos cómo se ve un cerebro con CTC avanzado. Realmente son completamente diferentes. Uno ya está encogido y como chupado, mientras el otro es un cerebro normal. Vamos a hablar un poco acerca de la enfermedad CTE. Es una enfermedad común en boxeadores y jugadores de fútbol americano. Se desarrolla debido a tantos golpes en la cabeza y tiene como consecuencia depresión y tendencias suicidas. Dave Mirra se fracturó el cráneo y el hombro a los 19 años de edad ya que lo atropelló un auto que iba manejado por una persona que estaba embriagado, estaba borracho. Una vez que se retiró del BMX, Dave también solía practicar box. Dave Mirra sufrió bastantes conmociones en el cerebro mientras practicaba BMX. Probablemente eso lo llevó a desarrollar CTE. Su amigo Tony Hawk escribió en Twitter Un verdadero pionero, ícono y leyenda. Gracias por los recuerdos. Estamos desconsolados. Actualmente a Dave Mirra le sobrevive su esposa y dos hijas. Y pues bueno, esa es la historia de Dave Mirra. Cabe decir que en los años de 1990, o más bien en la década de 1990, también en México había un boom de patines, patinetas y bicicletas. Pero nunca como en Estados Unidos, a pesar de que lo tenemos de vecino. Realmente lo que nosotros hacíamos era andar por las calles agarrándonos de autos, de microbuses, en nuestros patines, en nuestras patinetas, inclusive en las bicicletas. Pero tal vez llegamos a construir una que otra rampita realmente pequeña en comparación con el mundo que se vivía en Estados Unidos. Nosotros nos llegamos a caer de un metro y ya con eso nos dolía. Estos profesionales llegan a caer de 5, 10 metros y han tenido múltiples golpes en la cabeza. Con los cuales muchos, muchos, muchos atletas profesionales de deportes extremos tendrán en el futuro esta enfermedad de ETC. Realmente es una lástima porque todos los deportes extremos realmente son maravillosos. Pero como su nombre lo lleva, son extremos. Y pues en cualquier descuido puedes perder la vida. Dave Mirra fue uno de los mejores deportistas de la década de los noventas. Podríamos decir que fue el Michael Jordan del BMX. Y hasta aquí esta historia. Yo soy Luis y realmente les mando un saludo. Por favor, síganse cuidando que afuera está muy feo. Y nos vemos en el siguiente video. Si quieres que te salude, recuerda que tienes que comentar, suscribirte, darle clic a la campanita. Y si quieres que hable de algún otro tema, simplemente tienes que comentarlo. Que yo lo haré. Me despido. Les mando un fuerte abrazo. Comunidad.